Oye, ese soy yo, John Layman, así Conmigo no, 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 no No te metas con mi familia, tampoco con mi matrimonio Ay, tampoco con mis hijos, ni con mi finanza Tampoco con mi salud, ay no, no, no No te metas con mi gente, ni los jóvenes del barrio Ay, no, 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 te dije que no Conmigo no, así, a punta controlado Conmigo no, conmigo está el gigante Ay, no, conmigo no Ay, no, conmigo no No te metas con mi familia, tampoco con mi matrimonio Mucho menos con mi gente, tampoco con mis hijos No te metas con Casey, tampoco con mi salud Con la gente de mi pueblo, ni con mi gente Te dije que no, ay, no Te dije que no Conmigo no, así, ay, no Conmigo no, ay, no Porque conmigo ande el fuerte Ay, no, así Conmigo no, no Toma Así Oye, me está buscando chisme y me quiere hacer daño Yo quiero que tú sepas que no estoy solo Estaba buscando chisme y me quiere hacer daño Nunca solo Pues quiero que tú sepas que no estoy solo Ay, no Ay, no Te dije que no Conmigo no No, no Ay, no Conmigo no Ay, no Conmigo no Él me defiende Él me defiende Solito no estoy Así Así Él me defiende Ay, no Te dije que no Conmigo no No, no Ay, no Conmigo no Así Ay, no Conmigo no Conmigo ande el fuerte Ay, no Conmigo no Así Así Vamos familia Así 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 Ajá Con mi familia no Conmigo no Y con mi vida no Conmigo no Con mis hijos no Conmigo no Y con mi Casey no Conmigo no Escucha Mira, mira, mira Cómo voy pa'lante Con mi Dios al frente Porque Él es mi guía Mira, mira, mira Cómo voy pa'lante Porque Dios me cuida De noche y de día Te dije que no Conmigo no Con mi familia no Conmigo no Y con mis hijos no Conmigo no Con mi matrimonio no Conmigo no Oye Mira, mira, mira Cómo voy pa'lante Con mi Dios al frente Porque Él es mi guía Mira, mira, mira Cómo voy pa'lante Porque Dios me cuida De noche y de día Así Toma, toma y toma Johnson Hitmaker Con nosotros no Vamos familia A venga Así Ya creímos Andamos con el fuerte Que Dios me cuida La pez El fuerte De noche y de día Oye La pez La pez La pez La pez La pez